Compramos tu traje blanco Contento los dos nos miramos, felices para recordar Que pronto los dos nos unamos, las vidas hasta el final Un día de primavera, te fuiste para no volver más Dejando tu traje blanco, sin poderlo estrenar Esperando que llegaras, para poderte abrazar Llenar tu cara de besos, acariciarte hasta el final Espérame en el cielo, con los brazos abiertos Con tu traje blanco, y claveles en el pelo En los días de primavera, pongo claveles en mi ventanal Para que sepas que no te olvido, y que muy pronto tú me verás Espérame en el cielo, con los brazos abiertos Con tu traje blanco, y claveles en el pelo Espérame en el cielo, con los brazos abiertos Con tu traje blanco, y claveles en el pelo Con tu traje blanco, y claveles en el pelo Con tu traje blanco, y claveles en el pelo